Muy bien, vamos. ¡Vamos a abrir fuego ya! ¡Fuego a discreción! ¡Aquí! ¡Lo acribillamos! ¡Fuego a discreción! ¡Desplegando fuerza letal! ¡Vamos al ataque! Unidades en camino a la ubicación del sospechoso. ¡Pasamos al ataque! ¡Ataquemos! ¡Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo al sospechoso! ¡Atención! ¡Un coche patrulla de alto nivel se dirige a su única avión! ¡Le voy a embestir! ¡Eh, policía! ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! ¡Tengo problemas! ¡No te muevas! ¡Recibido! ¡Patrulla de alto nivel en camino al sospechoso! ¡Atacando sospechoso! Voy a golpearle Abrimos fuego Abrimos fuego Al ataque Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso Bien, así se hace No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver cómo te lo montas. ¡Vamos a abrir fuego ya! ¡Atacamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. ¡Pasamos al ataque! ¡No se muevan! ¡Tenemos una explosión tremenda abrigada! ¡Voy a golpearle! ¡Vamos al ataque! ¡Atacando sospechoso! ¡No se muevan a acriminegos! ¡No se muevan a acriminegos! ¡No se muevan a acriminegos! ¡Atención! ¡No se muevan a acriminegos! ¡Atención!